Venimos también a buscar y encontrar algunas propuestas de parte de las diferentes instituciones que lo han mencionado de manera pública, que van a aportar y que vamos a tener. Imaginamos todos nosotros un buen espacio de diálogo, de concertación y la construcción sobre todo de lo que es una decisión colectiva importante. Una decisión que pueda fijar hacia adelante, una vez concluidas todas estas visitas, una decisión que pueda construirse colectivamente y que fije la fecha, el mes, el año del censo a realizarse, pero siempre sobre la base del diálogo y en función de una decisión colectiva. Esta es una mesa técnica, por supuesto que nadie tiene interés de que se vaya a politizar. La politización excesiva lo que hace es simplificar el concepto de lo que significa el censo. Nosotros necesitamos tener una discusión altamente técnica, porque en la capacidad de conocimiento técnico y en el tecnicismo del censo es donde está el conocimiento esclarecido de lo que significa cada una de las etapas que deben cumplirse inexorable e ineludiblemente de manera prioritaria y eso nos permitirá a nosotros tener un censo que sea útil estadísticamente, pero también que tenga una temporalidad real y cierta. Pero vamos a actualizar la información a continuación.